Ana, ven para el caballo. Qué delitos. Ana, ven, ¿dónde ven? Vete, huye ahí, para el caballo, para que te pongan, pónganse de frente ahí. Ana, ponte, ponte más para allá, que él no te va a comer. Ana, ponte. Agarra la soga. Ahí. Pónganse todo, pónganse todo. Yolani, ponte. ¿Cómo estás viendo? Ponte, ponte allá, ponte el caballo. Ponte el caballo, ven. Ponte, ponte ahí. Ponte el caballo. Ahí, ahí, ahí. El caballito. Ahí voy. Ya, Ana, mira. 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 Pero tú tienes el caballito. Tiene caballito, pero lo es. ¿Por qué tienes eso, abuelo? Para que no se vaya lejos. Aquí estamos en el caballito. Ya te mira. El caballo. No te voy a entrar. No te voy a entrar.